Diego Guamán cuenta con indignación que su hija fue víctima de una agresión física durante el recreo y asegura que las autoridades de la institución no adoptaron acciones. Una compañera le golpeó, le pateó, le dio denuncia con las autoridades del colegio y supieron decirle que ellos no están al percance, no saben qué hacer. El hecho ocurrió en la unidad educativa Aida Gallegos de Moncayo el pasado jueves, pero según el padre de la menor agredida, no se trata de un caso aislado. Semanas atrás, su sobrina también fue agredida y estuvo hospitalizada por dos días. Sin conciencia en el hospital. Puse la denuncia solo en la fiscalía y en el distrito también. Al acudir a esta unidad educativa, más padres se nos acercaron con testimonios similares. Siempre le coge, le da manotazos en la cabeza, en la espalda y he tenido que hacerle hasta radiografías de la columna. Una estudiante de la mañana le he esperado aquí y le ha, justo en esa esquina de ahí, le ha cogido y le ha pegado a mi hija. Los padres temen que los niveles de violencia entre estudiantes descalen porque no ven acciones por parte de las autoridades. Mi hija está con temor de venir acá, por eso me toca venir con mi hija acá a dejarla, porque está insegura mi hija, tanto como dentro como afuera. Y por la gravedad de los incidentes, hasta los comerciantes de la zona piden que haya presencia policial en los exteriores de la escuela. El rato que entran de mañana, el rato que salen y el rato de la salida de noche. Por su parte, desde el Ministerio de Educación, aceptan que han ingresado varias denuncias por agresiones dentro del plantel. Sin embargo, afirman que ya está activado el protocolo de seguridad en estos casos. Inmediatamente la autoridad determina, ¿no es cierto?, qué tipo de violencia es. Esta corresponde a una falta grave, deben definir cuáles van a ser las acciones sancionatorias. No obstante, David Cadena, director distrital del Ministerio de Educación, agrega que el proceso de sanciones y correctivos puede tomar hasta 30 días. Se hace la investigación, se determina el caso. Entonces, este es un tema que no se subsana en una semana. Es un proceso muy meticuloso. Como medidas preventivas y para disminuir el número de actos violentos en las escuelas, el Ministerio de Educación desarrolla campañas para promover una educación de paz, junto a estudiantes, docentes y padres de familia.